Música Es la décima segunda edición de este evento Mr. Tiburón Tenemos participantes de toda la República Mexicana Queremos agradecerte que con año contamos con el apoyo de RTV Para nosotros es muy importante que ustedes estén pendientes de nuestro evento Cada año lo estamos realizando siempre con la finalidad de poder apoyar a alguna institución Este año se los queremos donar a los niños con cáncer Palabras de René Andrade, fundador de uno de los eventos de físico-constructivismo más importantes del Estado El Mr. Tiburón, el cual se realizará en el mes de junio Nuestro evento lo vamos a efectuar el domingo 9 de junio Las instalaciones ya casi las tenemos confirmadas Nada más estamos esperando que nos den el sí Tú sabes que es un evento en el cual pues tenemos varias categorías Como es principiantes, novatos, clasificados, damas femeniles, miss bikini, fitness Tenemos categoría veteranos, categoría infantil Y la finalidad de esto como siempre es darle más difusión al físico-constructivismo Andrade mencionó que a lo largo de estos 12 años han beneficiado a diferentes instituciones de apoyo social Como el CRIVER, DIF Municipal, Casa de la Tercera Edad, Verautismo, entre otras RTV Más Deportes, Mauro Sandoval